ok sigamos con parte dos mi amor miren yo andaba por hongus y yo y yo me enamoré o sea fue amor a primera vista cuando yo vi esto alguien que me explique cuál es esa obsesión que yo tengo con la madera me encanta usted o sea si ven que hay veces que sobra comida y pues qué lindo se va a ver guardar esto en la refri esto se va a ver hermoso precioso igual cuando les haga recetas de comida hay poner el chimor el repollo la cebolla curtida mi amor esto se ve hermoso y están baratas 7.99 cada una fíjense que bien como como difícil de encontrar así el jueguito miren esta cuesta 10 miren esta es en redonda hermosa que preciosa dime que eres señora sin decirme que eres señora te emociona comprar cosas de la cocina antes yo pensaba que yo era hombre porque a mí estas cosas no me gustaban allá por cuando tenía 19 20 21 22 23 24 hasta como los 25 26 me empecé a amar a amar estas cosas de la cocina miren fíjense que yo de verdad se los juro que yo pensaba que yo era hombre porque a mí esto no me llamaba la atención las flores la baja que ahora nada esas cosas me llamaba la atención pero amo esto lo disfruta con locura en serio en serio me encanta el área de la cocina ustedes ven que que mi cocina van a ver muchas cosas de madera y cosas así porque es que amo o sea yo dejo de comprarme algo para mí así una ropa unos zapatos por comprar cosas de la cocina mujeres me encanta esta etapa de mí de mí misma